Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Academia HAZ Un vídeo que esto es ya súper mega especial Porque estamos en mi cole Estamos en el cole donde yo trabajo Un cole de Molina Segura, Colegio Consolación Y estoy aquí con todos los alumnos Que los estoy grabando yo, los alumnos de mi clase De sexto A Y nada, me tienen que soportar a mí a diario Y... Menos un día que no los veo Y nos surgió una cosa Y por eso este vídeo Y es que estábamos en clase de matemáticas Dando el volumen y la capacidad ¿Y qué pasó? Que dijimos que... ¿Qué pasó? Con lo del aire Que el aire ocupaba espacio en la Tierra Que el aire ocupaba un lugar en el espacio ¿Y quién fue el que dijo que no? Que eso no... Que eso no era posible El cámara, Javier Que lo estoy grabando por aquí Se piensa que no va a salir Javier dijo que no ¿Cómo va a ocupar el aire espacio? Eso es imposible El aire no ocupa ningún espacio Si mira el aire El aire no se ve Si no se ve es que no existe ¿Verdad? Entonces le dije yo Pues chicos Parece mentira Que no sepáis Que se puede hasta demostrar Con un sencillo experimento Se puede demostrar que el aire ocupa un lugar en el espacio ¿Queréis verlo? Sí Para eso nos hemos traído todos Una botella de plástico De agua vacía Nos hemos traído un globo ¿Verdad? Un globo Ayudante Lo tengo por ahí el globo Nos hemos traído un globo Y unas tijeras para agujerear la botella Y vamos a demostrar Que el aire ocupa un lugar en el espacio ¿Vale? Sí Venga Empezamos todos quitándole el tapón a la botella Bueno No nos patrocina ninguna marca de bebida Ni Solán de Cabra Ni Bezoia Ni Teleru Ni Aquarium Ni Lanjarón Pero que si nos quiere patrocinar alguna Y pagarnos el viaje de estudios Por nosotros genial ¿Verdad? Claro, claro, claro Venga Ahora Dentro de esta botella Aunque no lo parezca Aunque no se vea Esta botella está Llena de aire Llena de aire A reventar ¿Vale? Y ahora nosotros cogemos un globo O tomamos un globo Por ejemplo este Lo introducimos dentro ¿Vale? Voy a grabarlo yo así Introducimos el globo dentro Hacemos todo lo mismo ¿Vale? Y agarramos el La boquilla del globo Toma Ahí Grávate Que se me va a colar La órdica Y cogemos Y hacemos así Con la boquilla Y la dejamos Bueno Para este experimento hace falta Una botella de plástico Un globo Unas tijeras Y agua Y ya está ¿Vale? ¿Lo tenemos colocado así? ¿Todos? Venga Esperamos Esperamos La vida en directo La vida en directo Esperamos ¿Pasa algo por esto? No, no pasa nada Venga Cuando lo tengamos todos Vamos A inflar El globo ¿Cómo que no puedes? Dale fuerte ahí ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Ostras! ¡Qué flojos estamos! Es que no habéis amortado hoy ¿Habéis amortado? ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! Nada, chicos Nada Eso es una birria De inflado ¡Se ha roto! Muy bien Pues tú el experimento Hasta aquí ha llegado El experimento de Rodrigo No podemos, ¿verdad? No se puede ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué hay aire? ¿Por qué hay aire? Porque dentro Si os dais cuenta La botella ahora mismo Está cerrada por todos lados Y el aire Que hay dentro Impide Que el globo Ocupe su espacio Es decir Cuando el globo Quiere inflarse Que lo intenta Presiona El aire que hay dentro Y como no hay espacio No puede inflarse El aire Sus moléculas Se comprime muy fácilmente Pero aún así No lo consigue ¿Vale? ¿Me creéis o no me creéis? Pues ahora Si yo con las tijeras Le hago Un agujerito A la botella Por aquí abajo ¿Qué va a ocurrir? Creo que cuando el aire Cuando el globo Intente Expandirse Empujará el aire Y el aire saldrá por ese agujerito Y sí podrá inflarse el globo ¿Queréis verlo? Ya veréis Hago el agujerito El agujerito tiene que ser El agujerito tiene que ser Pequeño ¿Vale? No puede ser un agujerito Muy grande Porque luego vamos a intentar Taparlo con el dedo Y seguir haciendo cosas Con el experimento Venga Vamos a intentar por aquí Un agujerito Ahí está Ahí se ve el agujerito Que he hecho Pequeño ¿Vale? Pero va a ser suficiente Suficiente Para que salga Un agujerito Que luego se pueda tapar Voy a intentarlo yo Y ahora lo hago con vosotros ¿Vale? Que solo tenemos unas tijeras Solo las puedo manipular yo Que soy el mayor Muy poco más mayor Que vosotros Pero soy Mirad ahora Mirad ¿Se infla o no se infla ahora? ¿Por qué ahora sí Antes no? Porque ahora se sale el aire Porque ahora Empuja el lobo El aire Y se va por el agujero O sea que el aire Ocupa un lugar en el espacio Javier no sigas diciendo que no Claro que ocupa un lugar en el espacio Y tanto ocupa un lugar Que no cabe nada más Ahora sí puede ¿De verdad? ¿Vale? Mirad Repito ¿Vale? Ahora voy a hacer una cosa Voy a tapar con el dedo Voy a tapar el agujero Una vez que el lobo esté inflado ¿Vale? ¿Qué creéis que va a pasar? Hipótesis Que no... Enfoca a Adrián ¿Qué? ¿Que no se? No se va a inflar No, no Está inflado ¿Que se va a desinflar Cuando tape con el dedo? No Prosper ¿Por qué? ¿Por qué creéis que no se va a desinflar? ¿Por qué, Rodrigo? Porque ya... Porque ya se... Porque... Ya tiene suficiente aire Como para seguir No Yo creo que sí El aire está dentro del globo Porque como ya ha apretado Lo tengo cerrado Entonces el aire está apretando Mirad Voy Bueno, ahí te voy a tirar la tijera No sé que me corte la oreja Hay Hay que sujetarlo bien Hay Se mueve No sale No sale Vais a hacerlo vosotros ahora Os voy haciendo el agujerito A ver si vosotros lo podéis hacer ¿Vale? Venga Para que se pueda inflar Es que... Por eso me he puesto ya la sombra Yo también Le doy en el rey encima Le hacemos un agujer... Un agujero Un agujero Un agujero Bueno, agujero Eh... Pero... ¿Tú qué ha hecho? ¡Ah! ¡Fuerte! Soprale que se infle Espérate Hay que tapar No, no lo tapes ¿Y el agujero? No lo tapes Aquí Ahí está Muy bien Vamos, Javier Muy bien, Javier Ah, ella se lo ha conseguido Mira Lo tapa Aquí lo tenéis Ahora lo tapa Y el globo permanece Inflado Y ahora suerte Se desinfla ¿Por qué pasa eso, Leire? No sé Porque lo ha hecho Vuelve Lo tapa El agujero Es tapado Y entonces Como no entra aire de fuera No empuja el globo Para sacarlo El globo se queda Hinchado Permanece hinchado A ver a quién más le sale Hay que cerrar el agujero Hay que tapar el agujero Antes de soltar Te pasa como a mí A Leire si le sale También depende Del tipo de botella Inténtalo de nuevo, Leire Venga ¿Dónde está el agujero? A mí Venga A ver si le sale Se infla Lo tapa ¡Guau! En su botella Si sale Y su globo Se queda ahí Porque Espérate, espérate Vuelve al hacer Que vamos a hacer otra cosa Ya ves que divertido Y la botella con el agua Aquí ¿Me dejas el sobrito? Porque Dani Listo para salir Sí, venga Vamos para allá ¿A quién más le sale? Venga Venga, ven aquí Dani Venga Infla de nuevo ¡Probé! Atención Venga No suelte el dedo No suelte No suelte No suelte Es que este es el mismo marco Sí, sí, sí No suelte No suelte No suelte Le vamos a llenar de agua Llenamos de agua Llenamos de agua Llenamos de agua El globo No suelte No suelte No suelte No suelte Llenamos globo Llenamos globo Espérate No suelte Aguanta 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 El mogrete acuático Yo creo que sí Y ahora apunta para allá Quítate, quítate Milena Apunta para allá Suelta el dedo Suelta el dedo Y se sale ¿Por qué se sale? Vamos, sobre el tuyo Ponte ahí, levántate y ponte ahí Otra vez A ver, pero no te pongas en medio Venga, infralo Vaya, un químico que estoy hecho Ya, por favor Venga, ahora dale, suelta el dedo Papete No No Bueno chicos, aquí estamos Ya me he mojado, ya me he pringado, me he mojado Bueno, hemos demostrado Que el aire ocupa Un lugar en el espacio ¿Vale? Y que el aire Cuando lo taponamos y no tiene salida Empuja hacia Cuando lo taponamos Cuando le abrimos Entra ahí de fuera Empuja al lobo Y el lobo Expulsa el agua que tiene dentro ¿Vale? Con algunas botellas Si sale Con otras no Porque es muy difícil Taponar ese agujero Es muy difícil Depende del tipo de plástico El tipo de botella Mira, a Elvira le sale Ven, a Elvira A Elvira le sale también Venga, a Elvira A Elvira también le sale Ahí va Muy bien Y ahí se queda Y ahí se queda el globo Bueno, esto es todo por este vídeo Estos son mis queridísimos alumnos Llevo ya cuatro años con ellos Los conocí de que eran así Y ahora son así O sea que Un poquito más altos Y nada Pues un placer Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Adiós Ahí, a la cámara A la cámara Enfócale Adiós Adiós Bueno Chicos Ahora Tenemos que ir A reciclar las botellas ¿Verdad? Todas las botellas que hemos usado Demostrando que nosotros somos Una clase solidaria Con el planeta Vamos a llevarlas A un contralor de plástico Para que se reciclen ¿Vale? No se tiran a la basura Vamos a ir ¡Vamos! 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 Nos ponemos las... Tragones ¡La mascarilla! ¡Tragones! ¡Verdad! ¿Qué haces con las... Nos ponemos las... ¡Verdad! 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 ¡No, para tirar nueve! ¡Verdad! ¡Nueve! ¡Nueve! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.